Empezar, si alguien te llega, ¿alguien me quiere mirar eso? No, nadie mira a por lo menos una persona, dejan de comentar, miran un poco. Voy a empezar, muy bien, voy a empezar. La primera canción se llama, de tal Sampieri, se llama Mojón con Choclo, y el otro día, yo estaba, chupándose yo, otra vez, otra vez, yo estaba, comiéndose yo, otra vez, yo estaba, comiendo el Sharkyán, otra vez, lleno de Choclo-clán. Yo no sé, no sé si está o no, la verdura del Sharkyhan Yo no sé, si estaba por el río de la cultura del Sharkyhan Pero algo me comió la guata, algo me comió, algo me comió la guata Tuve, tuve, que ir al baño En ese baño, ese baño, había un momento extraño Y en ese momento, había que la caja salió de mi potito Mirándolo, adentro de mi año Lo vi, que había ese mojón con choclo No sé, si sos, sos problema de guata Tienen que ver, con mi angustia O con mi relación, con la comida No sé, cómo arreglar eso Pero igual, voy a tratar de deslizarlo Ahí está Gracias por mirar Ahora, la segunda canción Gracias por mirar Bueno, vale, vale Creo que va a cambiar de... Ah, creo, sugestión de más Del Rodrigo, o sea, Banana Va a bajar un poco No sé, se va a escuchar La magia El estaba, con ese amigo La magia discoteca bailando Lo pasaban bien juntos, un hombre se acercó a esa pareja y un hombre trató de suicidar La última habló de ese tipo misterioso y trató de ser fiel Belló los ojos de la tercera persona, era profundo, tenía fuego adentro Tenía la cosa más fuerte que no podía resistir a los piropos feos No podía resistir a los piropos feos del tipo de afuera Sí, que no, que sí, que no, que no Pero el hombre, la pareja, tenía un secreto para dar miedo al tipo que se acercaba Tenía un secreto Una banana y un pantalón Próxima canción Un ex hombre Dios mío Un onomástico Un onomástico Sugerencia de Nicolás y Prat Sugerencia de Nicolás Bajar el sol Bajar el sol tan mucho fuerte Fue este sol Lo bajé un poco Hay una fiesta dormida Adentro del cartón Hay una fiesta dormida Hay una fiesta dormida En el cartón Todo lo pasa bien Adentro del cartón Todos lo pasan bien Todos lo pasan bien En la fiesta del cartón Yo he escuchado Que eso es seronomástico Que eso es seronomástico Yo he escuchado Que eso es seronomástico Y hay una fiesta Adentro del cartón Hay una buena hormiga adentro del cartón No sé si a veces las hormigas se dan besos en la fiesta del cartón No sé si las hormigas se dan besos en la fiesta del cartón No sé si toman copete de hormiga No sé si se emborrachan con la papita frita La verdad es mi papita frita que se come en la hormiga No me acuerdo que se emborrachan Yo sé si es fiesta Se está emborrachando las hormigas Yo sé Se está emborrachándose las hormigas La solía Bueno Ahora ve a ver lo que va a pasar con la cuerda Vamos a pasar a otra pieza Va a cambiar de onda por no? Yo no puedo cambiar Yo tengo un directo de la repa. Ahora estamos en el salón, se le dicen en Castellana. ¡Prepare todo, todo! Ahora vamos a la cocina. ¡Lipísimo! 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 Alguna persona saben que cuando yo era niño viví un año en Chile y yo iba a la escuela en Chile. La escuela en pitacura La gente Me acuerdo que una vez Me acuerdo que una vez Estaba en un especie de taller Taller de comediante Tratando de ser triste Pero igual yo era cría Yo hacía como el especialista de la anarquía Veo unos alumnos que eran más viejos que yo Un par de equipas Se acercaron de mí Me preguntaron que era el anarcosincaquismo Y yo no sabía Se burlaron de muchas veces Y pesándolo ahora Me di cuenta Con el tiempo Que esa persona que se burlaba de mí Que esa persona que tenía la niñita edad En ese momento Era la niñita edad Era la niñita Yo pude saber más cosas sobre la anarquía Y me gusta tanto Vi ese documental de una obra Que contaba Todas las cosas buenas Que hizo la anarquía en el siglo XIX Que todo el mundo descubrió Que nada más sabe sobre el anarquismo ahora ¿Por qué trata de esconder el anarquía? ¿Por qué trata de esconder el anarquía? ¿Ahora por qué? Ahí está Ahora vamos a tocar metastasis Me olvidé de hacer metastasis en ese momento Nadie le está mirando Me olvidé de hacer Y voy a hacer Al tiro Umita Y Umita creo que No Umita Entonces Hola amigos Es el futuro Es la industria Como se dice No sé si se escucha Un segundo Vamos a tocar unita What two three ¿Qué es lo que pasa? Caminando en los secretos de mi mente Caminando en los secretos de mi mente Me acuerdo, que mi mamá decía probar un militar Me acuerdo, que mi mamá decía probar un militar Ese gol francés, que la gente no sabe de eso y no sabía de nada Vomita, es algo que no existía, no existía Daba miedo de comer y eso Para mí, parecía bonito Para mí, parecía bonito Cuando era niño, me deseaba probar un militar Cuando era niño, me deseaba probar un militar No sé, si me gusta todo Todavía Después de ese tiempo que no probé No sé Si todavía me gusta Bueno Siguiente Todo el mundo queda ahí Mi mujer me va odiando por dejar la cagada en el baño Yo algo no lo dije Muy machista esa reflexión ¿Qué hacemos? ¿La cocina lo mejor? ¿Vuelvo? Voy a buscar Voy a buscar Algo Al estar de una hora Me pidiste Cuenta en SoundCloud Y yo digo que sí Tengo cuenta en SoundCloud Mira, po Mira, po ¡Gugleame, po! ¡Pose flojo! Hasta Googlear Hasta Googlear Me dijiste Que tipo de trabajo No tenía que hacer Me dijiste Que tipo de trabajo No tenía que hacer Yo estoy de acuerdo Con esa jujua y sugestión No estoy de acuerdo Con esa jujua y sugestión Yo veo Cada vez Sí, la gente se equivoca trabajando Yo veo Cada vez La gente se equivoca trabajando Pero yo sé Que yo me equivoco Yo me equivoco Cuando yo no encuentro plata Yo sé cada vez Yo me equivoco Con donde encuentro plata ¿Qué haces tú? 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 Para evitar de trabajar Yo fui Y no me salió nada Yo fui a su cita y no me salió nada Yo fui a su cita y no me salió nada Yo fui a su cita y no me salió nada Yo no me funcionó Yo no me funcionó Yo fui a su cita y no me funcionó Fue esa cita que me funciono Está caminando todo el campo el burtegano está yendo al sur del campo el burtegano nadie quiere darle el comer porque todo el mundo cuida sus propiedades nadie da el comer burtegano nadie da el comer burtegano porque él se come todo que hay en el campo porque él come todo lo que hay en el campo nadie le da de comer al burtegano nadie le da de comer al burtegano porque no sé tendría que encontrar la razón a lo mejor come demasiado rápido como yo tengo la que pasa después no me acuerdo estamos cerca del final me acuerdo me acuerdo oh no mirábamos película de chat y en la tarde me acuerdo de esos esas pelis feas no todo está hecho demasiado mal me encantan esos monstruos de plástico sangriento de serenilla esa película los ochenta quería saber si te encanta esos monstruos de pelis los ochenta no todo yo podría dibujar esos monstruos y estar felices para siempre pero tú no quieres dibujar esos monstruos y el puro dibujar cosas lindas Yo me acuerdo cuando nosotros mirábamos la película de Chiqui en la tarde Que había monstruos feos de los ochenta y plástico sangriento Ahora ¿Ya se terminó? Gracias por mirar a tratar de hacer corte Gracias